Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos traemos nueva información sobre la skin de Galaxia Vamos a ver ya por fin como conseguirlas en las demás partes del mundo Porque es que, como lo dejamos en el anterior vídeo, es que dijimos que esta oferta era lo que se sabía por ese entonces Que solamente se podía conseguir en ciertas partes del mundo Pues chicos, en este vídeo vamos a ver si eso ha seguido así, que ya os digo que no Vamos a ver con qué dispositivos podemos tener a Galaxia Vamos a ver cuándo vamos a poder esta skin de Galaxia Porque es que ahora mismo no la podemos conseguir Pero hay un día estimado que sí que se va a empezar a poder conseguir esta skin de Galaxia Para la gente que tenga los dispositivos que vamos a ver y todo eso Así que nada, antes de comenzar simplemente quería recordaros que es que dentro de dos días va a ser el sorteo de los mil pavos Se va a escoger nuevo ganador para este sorteo Y simplemente si queréis participar es lo más sencillo Del mundo que lo único que tenéis que hacer es estar suscrito al canal Con la campanita de notificaciones justamente como veis en pantalla Pegarme un buen like a este vídeo y comentarme algo positivo en el vídeo Es que básicamente ya está y con eso estaríais participando Vale chicos, vamos ahora con la información de Galaxia ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que básicamente en los foros de Epic Games En el foro oficial de Epic y en el foro oficial de Samsung es que nos dan muy poquita información E información sobre todo que realmente no nos sirve No podemos saber al 100% cómo vamos a conseguir esta skin de Galaxia Es que si recordamos en el foro de Epic nos ponía Podéis conseguirlo al jugar a Fortnite en un Samsung Galaxy Note 9 O en un Galaxy Tab S4 Cosa que se nos queda cortísimo porque es que no sabemos cómo vamos a conseguir esto Y justamente en la página de Samsung que era lo que hablábamos en el anterior vídeo Sobre la skin de Galaxia Nos ponía que en definitiva que la página de Samsung pues simplemente nos decía Que lo podíamos conseguir en ciertas partes del mundo Pero es que en este vídeo os voy a confirmar Vamos a ver porque es que he estado hablando con un chico del soporte de Samsung España Y vamos a ver que esto no es así Que se puede conseguir en todas partes del mundo Cosa que me alegra muchísimo porque es que hay un hype por esta screen impresionante Y básicamente vamos a ver la primera información La primera información que teníamos En un principio se filtró una imagen de un chico que también contactó con el soporte Pero no de España Creo que el soporte es de Estados Unidos o de Australia Aquí el chico está hablando con el soporte de Estados Unidos Vamos a ponerle Y le comenta que es una promoción Y que la skin se puede conseguir con el Note 9 y con la Tab S4 Justamente cuando la promoción termine La skin de Galaxia estará disponible para todos O sea, ¿qué me estás contando? Va a haber gente que se va a comprar el Note 9 Y de repente me dices que cuando la promoción termine Va a salir para comprar en la tienda Como si fuera una skin épica normal por 1.500 pavos O sea, la verdad que esto me parece bastante sospechoso de ser falso Porque es que, lógicamente no te vas a gastar 800 pavos Si después, bueno, pavos, lógicamente euros Si después, pues, en unos días te va a salir la skin Y te la vas a poder comprar por 15 euros O sea, no es lógico Eso ya os digo que esta imagen, pues, nos pinta bastante mal de ser falsa Y luego entonces le dice al chico Que si nunca me compro el Galaxy Note 9 o el Tab S4 Si podré comprarla cuando la promoción termine Entonces aquí, la chica del soporte le dice que cuando termine la promoción Si, o sea, esto yo creo que esta imagen es falsa Ya os lo digo Porque es que básicamente no es lógico que tú te compres un dispositivo Que vale 800 o 1000 euros Y que luego después, pues, esa promoción Que justamente te venía la skin con el dispositivo Pues, que después te la saquen gratis O sea, es como si se estuvieran riendo en tu cara Y eso no es lógico para nada de Samsung Entonces, vamos a ver lo que yo he podido hablar Lo que, la información que yo he podido conseguir Con el soporte de Samsung Spark He tapado, he desenfocado las partes en las que se vería el nombre del trabajador Simplemente por respeto No sé si esto influye, le influye en algo Pero bueno, simplemente se me ocurrió eso Y he tapado esas partes Yo me he llamado Pedro No es así mi nombre real Ya también os lo digo Pero es que simplemente era un nombre al azar Para ponerme a chatear Entonces, aquí le pregunto Que sobre esta skin de Galaxia Porque es que algunos de estos De esta gente que trabaja en el soporte Pues, no están al tanto Como me pasó cuando yo hablé con el soporte de Estados Unidos Agradecemos tu interés en nuestros productos Aquí me está, es justamente la continuación a lo que yo le digo Y nos pone A partir del 24 de agosto Si efectúas la precompra de los dos dispositivos que hemos visto Del Note 9 y del Galaxy Tab S4 Podrás obtener la skin de Fortnite Bueno, 24 de agosto no sé sinceramente a qué se refiere Porque es que tampoco el chico me ha explicado mucho más Pero parece ser que sería como la fecha Que esta promoción va a salir globalmente Y ahora mismo la gente que se compre estos dos dispositivos De momento no tiene esta skin Pero, ¿qué va a pasar con esta gente que se ha comprado estos dos dispositivos Antes de que la promoción, o sea, se enfoque globalmente? Pues, ahora lo vamos a ver Porque también a este chico se lo he preguntado Que qué va a pasar con esa gente que tiene estos dispositivos ya Y no lo han comprado, por así decirlo, con esta promoción Anunciándolo en esta promoción Le comento Vale, perfecto Solamente por confirmar Esta skin la puedo conseguir al comprar estos dos dispositivos De manera gratuita, entre comillas Porque lógicamente tienes que comprar estos dos dispositivos Para conseguir esta skin Entonces me dice Correcto, Pedro Bueno, Pedro ya sabéis la historia Y aquí le comento Bien, y me gustaría también saber Para qué países es válida esta promoción Porque es que lógicamente es el soporte de España Y como yo sé que también me sigue gente de Latinoamérica Pues quería también poderos dar esta información Entonces, nos dice La promoción de la skin es válida para todos aquellos que dispongan El Note 9 o la Tab S4 En el periodo de precompra Es decir, que estés en cualquier parte del mundo Como si estás en México, Argentina o China Vale, vaya rima La vas a poder conseguir esta skin Si tienes estos dos dispositivos Si compras estos dos dispositivos Eso es muy importante Porque ahora vamos a ver algo Que a mí me ha llamado la atención sobre esto Y que se estaba comentando Que si simplemente era conseguir esta skin Al jugar en uno de estos dos dispositivos Pues te podías ir a una tienda Meter tu cuenta Y simplemente en la Tab S4 o en el Note 9 Metes tu cuenta Y al parecer ya tendrías la skin Pues al parecer no es tan fácil Ahora lo vamos a ver Porque también se lo he preguntado Entonces, aquí le pregunto de manera discreta Porque esto no quiero Ni mucho menos que sea una entrevista Le pregunto que qué va a pasar con las personas Que han comprado el Note 9 o la Tab S4 Justamente antes de que esta promoción Se globalice Antes de que se, por así decirlo Se expanda esta promoción Y llegue a más gente Entonces, le pregunto que Un amigo tiene la Note 9 Que la compró hace unos días Y no sabía si realmente Iba a estar disponible esta skin para él Y le dice Aunque desconocemos Si ya se puede obtener la skin Se entregarán a partir del 24 de agosto Es decir, que sí que la va a poder conseguir Porque me lo confirma O sea, este chico me confirma Que si compramos alguno de estos dos dispositivos Justamente antes del 24 de agosto Pues sí que se nos va a entregar la skin Y después del 24 Pues lógicamente también Pero justamente se recalca mucho el 24 Porque es que parece ser que las skins Se van a empezar a poder conseguir el día 24 No sé sinceramente por qué ese día justamente Pero parece ser que esa puede ser la posible fecha Aquí me vuelvo a confirmar Que no hay restricción de países Ya que se trata de una oferta exclusiva Por la compra del Note 9 o de la Tab S4 Por lo que podrán optar todos los países A esta promoción Esta promoción es global Seas de la parte a que seas Como ya acabamos de comentar Si compras estos dos dispositivos Vas a poder conseguir la skin De manera gratuita Gratuita ya hemos dicho Que era una especie de comillas Porque es que tenías que comprar Alguno de estos dos dispositivos Para poder conseguir esta skin Bien, vamos ahora con la pregunta del millón ¿Podemos conseguir esta skin en la Tablet de un amigo? Que un amigo se compre la Tablet O simplemente ir a la tienda A poner nuestra cuenta Y conseguir esta skin Pues aquí se lo pregunto Le comento Tengo una última pregunta sobre esto Si mi amigo tiene la Tablet Y consigue la skin con su cuenta ¿Hay alguna manera de que yo pueda conseguirla también Simplemente metiendo mi cuenta en el dispositivo jugando? Y aquí me comenta No Pedro Solamente podrás disponer de esta skin Al adquirir la Tab S4 O el Note 9 Es decir que era lo que estaban hablando Por las redes Que la persona que compre este dispositivo Alguno de estos dos dispositivos Pues va a ser la persona que pueda conseguir la skin No sé si luego habrá alguna forma De restablecer los datos del teléfono O algo por el estilo Para conseguir esta skin Pero es que de momento Esto es lo único que sabemos Que justamente la persona que compre el dispositivo Va a ser la que va a poder conseguir la skin La pena sobre esta skin Es que al parecer va a ser una skin exclusiva Que solamente vas a poder conseguir Al comprar uno de estos dos dispositivos Veremos si próximamente podemos conseguir esta skin De alguna u otra manera O algo por el estilo Que os mantendré informados en el canal siempre O sea que suscribiros al canal También comentaros que los desafíos Y la actualización de esta semana Que van a meter en Fortnite Se ha retrasado un día Entonces la actualización la van a meter el jueves No sabemos que van a meter la actualización Puede ser que se filtre La skin de viaje por carretera Y nuevas skins Ya os mantendré informados en el canal Y haremos vídeos de este estilo No os preocupéis Y el viernes pues van a salir los desafíos Que probablemente un día antes Como ya sabéis que siempre hacemos el jueves Pues subamos la guía de los desafíos O el desafío del mapa del tesoro O básicamente el desafío más difícil Que haya en esta semana Así que nada chicos Esto ha sido todo por hoy Este ha sido el vídeo de hoy Espero haberos resuelto todas las dudas Que teníais con Galaxia Y si sale algo nuevo No os preocupéis Que os voy a mantener informado Así que chicos Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!